A la hora de abordar el tema de las especies suculentas, podemos clasificar en dos grupos, los cactus y las crasas. Esta distinción resulta llamativa, ya que ambas variedades son visualmente muy diferentes. La razón de su parentesco radica en la presencia de un órgano especializado para almacenar agua en cantidades superiores a las plantas tradicionales, otorgándoles una resistencia única. A esto señale su práctico tamaño, lo que facilita su ubicación en el lugar que más te guste. Sin embargo, la apuesta se eleva aún más, ya que algunas de ellas presentan un aspecto muy curioso. Es por ello que hoy hemos preparado una lista con 10 especies suculentas que destacan por su singular apariencia, convirtiéndose en auténticas piezas naturales de ornamentación. La especie que da inicio a esta suculenta lista es una que llama la atención rápidamente. Se la conoce vulgarmente como suculenta transparente o por el nombre científico que aparece en pantalla, siendo originaria de Sudáfrica. Es una planta perenifolia que no presenta tallos propiamente dichos, aunque puede ostentar más de 40 hojas agrupadas en una roseta, la cual consigue alcanzar hasta 20 centímetros de ancho. Estas hojas, de forma cilíndrica y con una altura máxima de 10 centímetros, se destacan por sus interesantes tonalidades, semejantes a pequeños globos azules verdosos, casi transparentes. Además, resaltan unas llamativas venas que surgen de sus márgenes, las cuales pueden variar de tonalidad durante el verano. Este curioso aspecto se aprecia mejor cuando la planta se expone al sol. Si bien produce una inflorescencia en los meses cálidos, con un tallo floral que genera racimos de flores tubulares blancas, no resulta tan cautivadora como sus hojas. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Continuamos con un extraño cactus cuya estructura difiere notablemente de la que estamos acostumbrados a ver. Esta especie es original de Centroamérica, más específicamente de México y Guatemala. Se destacan especialmente por su crecimiento denso de tallos y fuertemente agrupados entre sí, lo que crea una apariencia exótica. De hecho, dan impresión de hacer muchos abanicos juntos o un vegetal que no pertenece a este mundo. Por lo general suele presentar un tamaño de hasta un metro si se cultiva en una maceta, ya que si crece directo sobre el suelo, puede llegar a tener la dimensión del árbol pequeño. Estos tallos exhiben una tonalidad verde azulada o plateada, aunque pueden adquirir un matiz más rojizo con una exposición excesiva a la luz solar directa. Incluso algunas variedades presentan tonalidades amarillentas. Podríamos hablar de su floración, pero estas flores amarillas quedan en segundo plano ante el diseño natural de sus hojas. La siguiente planta de la que te vamos a comentar es muy popular en los jardines de América Latina. Se conoce por varios nombres, tales como burrito, cola de borrego o trenza de gitana. Es una especie de perenifolia de porte erecto que se vuelve colgante a medida que sus tallos maduran, alcanzando el método de longitud con el paso de los años. Sus hojas son curiosas, semejantes a una abundante cantidad de gotas carnosas de un hermoso tono verde azulado. Su periodo de floración abarca desde final de la primavera hasta principio del verano, regalando pequeñas flores de tonalidad roja o rosa en la punta de los tallos. Aunque no destaquen mucho, al menos le añaden color a la planta. Debido a sus características, la mejor opción es ubicarla en una maceta o jardinera colgante a cierta altura en el interior o exterior, ya que recite bien las inclemencias ambientales. Sin embargo, las hojas son frágiles, por lo que se debe tener cuidado al manipular sus tallos. Avanzamos y nos encontramos con un híbrido surgido de la combinación de dos suculentas, lo que resulta una apariencia encantadora. Se conoce con el siguiente nombre científico y se caracteriza por desarrollar una estructura semi-pagoda, desprovista de un tallo propiamente dicho. Su follaje se compone en una abundante cantidad de hojas circulares, de textura carnosa y lisa, con una tonalidad verdosa grisácea. En la cima de estas hojas tiene lugar su interesante floración, compuesto por racimos de pequeñas pero abundantes flores de una agradable fragancia. De hecho, son blancas en un inicio y luego adquieren vistosos tonos rosa-salmón a medida que maduran. Esta planta tiene un crecimiento lento, con tallos generalmente no superan los 10 centímetros de altura o anchura. Esto le confiere la ventaja a no preocuparse por el espacio en interiores. Además, se destaca por su resistencia y capacidad de adaptarse a una variedad de ambientes. Si te interesan los cactus de pequeños tamaños, pero muy decorativos, el género lithops puede ser para ti. Este engloba alrededor de 40 especies nativas de África Austral, conocidas vulgarmente como piedras vivas o plantapiedra. Se caracterizan por tener una pequeña estructura carnosa en forma de dos hojas esféricas con una división en el centro. Su nombre refleja su apariencia única, ya que se camuflan fácilmente con las rocas de su entorno. De hecho, han desarrollado una adaptación evolutiva llamada cripsis que le permite pasar desapercibidas y evitar posibles depredadores. En cuanto a sus tonalidades, estas pueden variar según la cantidad de luz solar que reciban, e incluso se aprecia un patrón de manchas que crea la extraña apariencia de un cerebro. Además, desde el otoño les empiezan a brotar flores amarillas o blancas similares a las margaritas. Lo ideal es ubicarlas en una maceta de gran dimensión para formar una colonia muy ornamental. Las rosas son consideradas una de las flores más populares alrededor del mundo. Es por eso que aquí encontramos una, pero en versión suculenta. Se trata de una especie que es endémica a las Islas Canarias, en donde prospera sobre terrenos volcánicos. Es fácil distinguirle hacia sus hojas curvadas y superpuestas, formando una roseta foliar principal muy intrigante. De esta roseta brutan tallos con flores más pequeñas en los extremos, guardando un parecido a las rosas, pero sin el tono vibrante de sus pétalos. Aunque las hojas son principalmente de un verde grisáceo, pueden adquirir matices rosados en los bordes o volverse amarillas a medida que envejecen. Este cambio se aprecia con el tiempo, ya que su crecimiento es lento y solo alcanza una altura de hasta 15 centímetros. Sin embargo, su exclusividad es notable, pues es una variedad difícil de encontrar a la venta. De hecho, se considera en peligro debido a la recolección y a las actividades turísticas. En este punto nos encontramos con una planta que sí es parecida a los cactus tradicionales, solo que más atractiva visualmente. Esta especie, conocida comúnmente como peotillo o peyote meco, es originaria del estado de San Luis Potosí en México. Tal y como se puede apreciar, es un cactus de apariencia esférica aglobosa en sus primeras etapas, ya que luego adopta una forma más cilíndrica, aunque su altura no supera a 12 centímetros. Su epidermis tiene un color verde grisáceo, cubierto por pequeños tubérculos con areolas cilíndricas que alojan alrededor de 60 minúsculas espinas que no llegan a ser punzantes. Esta estructura me recuerda a una especie de piña de pino. También se distingue por su hermosa floración en la parte superior del cactus, siendo pequeñas flores rojas violáceas muy brillantes. Dada su reducida dimensión, suelen emplearse macetas y jardineras. Además, cuentan con raíces gruesas y carnosas que le permiten resistir las sequías. Avanzamos para encontrarnos con la conocida por el nombre de calanchoe piedra, una hierba originaria de la región sur de Madagascar y ampliamente cultivada en todo el mundo gracias a la belleza de sus hojas. Dentro de su género, es una de más pequeña, no superando los 30 centímetros de altura. Es muy raro ver que sus tallos se ramifiquen más de dos veces. No obstante, no es algo que se vaya a notar. Esto se debe a que el atractivo principal está en su follaje, compuesto por hojas con una forma casi triangular de bordes enteros en los laterales y levemente aserrados en el ápice. Entre sus tonalidades predominan el verde oscuro, el gris y abundantes manchas, las cuales se vuelven más cobrizas si reciben una intensa cantidad de luz solar. Esta es la razón por la que muchos dicen que se asemeja a una roca. Además, presentan tallos florales que producen flores pequeñas de una coloración amarillenta verdosa, aunque no destacan significativamente. Hablemos ahora de un cactus que presenta una forma sumamente interesante y decorativa. Es conocido por el nombre vulgar de suculenta orejas de conejos, debido al parecido que tienen estas carnosas hojas. De hecho, no siempre son así, ya que en un principio son un par compacto y unido. Al desarrollarse es cuando se empieza a notar la marcada división en el medio. A esto se le suma la peculiaridad de estar cubiertas por una especie de pequeñas perlas o granos de azúcar. Tampoco debemos pasar por alto su colorida floración, puesto que son flores de un tono rosado brillante o blanco crema con una abundante cantidad de estambres en su centro. Un dato adicional para agregar es su resistencia, ya que son nativas de las zonas desérticas de Sudáfrica. Además, suelen tener un tamaño que no supera los 10 centímetros de altura siempre que se cultive en maceta. Esto devuelve un buen elemento decorativo, permitiendo ubicarla en cualquier pequeño recipiente con tierra. Para cerrar esta suculenta lista, tenemos una especie con una apariencia que no parece ser algo natural. Nos referimos a la conocida como suculenta paraguas y su variedad, la wine cap, ambas originarias de Sudáfrica. Se caracterizan por desarrollar tallos rojos, finos y verticales, de las cuales pueden brotar una hoja grande y otra más pequeña a diferente altura. Esta tiene una forma circular y presenta nervaduras bien marcadas, con tonalidades que pueden variar entre el verde brillante y toques de rojo o amarillo en la parte inferior. La textura de estas hojas, a menudo, da la impresión de ser cerosa y su forma se asemeja a un paraguas o una copa de vino, de ahí su nombre. Además, en la cima de los tallos crecen racimos florales durante el invierno que pueden llegar a permanecer en la planta hasta el final de la primavera. Estas pequeñas flores presentan un pigmento blanco con toques rojos o amarillos. En resumen, es una variedad que posee un gran poder para captar la atención en cualquier entorno en el que se encuentre. Como punto final, ahora nos gustaría saber tu opinión de este video. Además, si te has quedado con ganas de ver más contenidos relacionados con las plantas y la naturaleza, puedes hacer clic en alguno de los que aparecen en pantalla.